Muy buenas a todos cubones, bienvenidos a Stardew Valley y voy a decir Left is Strange pero no y estamos en nuestro cuarto capitulo de Stardew Valley en este capitulo nos vamos a dedicar en repoblar un poquito lo que hemos quitado de Chiribillas y lo que vamos a coger ahora vendérselas a piel porque ayer miércoles uy disculpad no podíamos porque lo miércoles cierra y también me gustaría ir a la mina a conseguir cuarzo para Abigail asi que bueno a ver comenzamos antes de que se me olvide un saludizo eh un saludaco para Víctor de Alviña que tengo un crack y acertó de que lo que hay al lado de la casa es un invernadero asi que un saludo guapiton ahora si que comenzamos un momento ay desaparecida he perdido mi hacha preferida si la encuentras por favor devuélvemela lo antes posible me cuesta mucho trabajar sin ella ofrezco 250 de oro dinero divisas da recompensa a quien la encuentre Robin vale pues ya tenemos una misión mas pues como uso a las 6 de la mañana como se hace es decir la luz que hay a las 6 de la mañana aquí eh osea da eso donde yo vivo me corta la pena pero 3 o 4 veces vamos a recargar el agua antes de nada tambien tenemos que buscar eh gusanos es que me he dado cuenta que tambien puedes hacerlo asi y haces un poquito menos el Monger ya que llega ya que llega a varios bueno aquí eh ya lo he hecho mas eh y quedo con un par de guerras joder macho como dicho tambien quiero ir a la mina para conseguir cuarzo y regárselo a Bigai eh tenemos que ir recuntando un poquito mas para hacer mas cofres que nos van a ir haciendo falta porque ya veis como tenemos el primero necesitamos tambien eh hacernos con una con una de las como que la primera mochila que ya conseguiremos cuando esta esta ya la definitiva eh nos de suficiente suficiente dinero aun asi dependiendo de lo que saque creo que voy a ampliarla en una linea y una linea mas otra de abajo porque nos vendria bien tener ese extra de dinero y tambien me vais avisando de que los dias 27 y 28 del juego son los dias que no se hace nada en la granja es decir aparte de limpiarla no se cultiva y solo se riega si te queda algo por regar entonces esos dias lo vamos a dedicar en solo ir a la mina e limpiar bueno la granja de arboles y piedras y hacer muchas cositas tambien tambien podemos ir a pescar al puerto conseguir la siguiente caña todo el tiempo y paciencia pasa que aqui pescar es jodido eh que yo lo hago parecer facil porque soy un profesional de la pesca no pero en este juego es muy jodido pescar tambien dependiendo del pez porque hay veces que se ve la barra y te hace asi meto un bajo y despues sube entonces en lo que no le estas tocando con la barra verde te resta y cuando llegas a cero se va entonces es una piutada tambien me gustaría ir haciendo encargos y ir haciendo otros regalos a los a los vecinos de Stardew Valley porque si se van llevando mejor contigo creo que tambien influirá si te llevas bien con Pierre que es el padre de Abigail se supone que tenemos como unos 20 años que es lo que tiene Abigail yo no voy a por men yo no voy a por menores ellas vienen a mi no se tengo un don tengo un don vamos a mirar a ver si aqui hay gusanos o mira un narciso mira esto hola ahi regao tientelon ah este es el narciso pero ah azada ya esta inventario no he guardado lo mas de verdad vino en mi dia eh vino en mi dia en el juego que ha almorzado chino porque esta el chino mmm pues bien vamos a guardar esto y esto y esto tambien tenemos que organizarlo un poquito mejor es decir tenemos que ir cogiendo y decir hoy solvía a talar picar y regar Pues entonces hacha, pico y regadera Y lo demás lo guardas, entonces tienes más espacio También la mochila pone para eso Hoy es jueves, así que sí, esto está abierto Abre todo lo tiempo y no lo hablo en miércoles Al principio es una jodienda por eso Porque también te limita un poco El ir a vender, que también por eso está la caja Pero yo quería vendérsela directamente Porque ya lo mismo, ir hoy y mañana Si podía aguantar con esos pequeños huecos Bueno, hoy siendo jueves Y ya creo que está en la biblioteca Así que vamos a ampliar esto Buah, que estamos sin energía ya Y vamos a ir a la mina, pero corriendo Ah, digo, mejor que os sobren unas cuantas Haciendo unas cuantas semillas Para así En otras En otras estaciones poder Si después en otras estaciones poder aprovechar Que te han sobrado Es decir, te las ahorras para el siguiente mes Y como siempre vas ampliando y ampliando Y ampliando Pero hay un momento en el que Te vendrán perfectas Y otra línea para arriba Ah, el personaje ya es la mierda Tenemos comida Oh, las galletas de la madre Esto cura 90 de energía Está bien Vamos a ver lo que me dijeron Era Deja expulsado Y tienes para adelante Y ya Pues si se lo planta Esto es la hostia, eh No recuerdo donde lo leí Pero el que lo puso Muchísimas gracias La cosa es que ya con esto no vale igual No, ya aquí expulsando Porque mierda Venga Creo que no te podías cambiar más la apariencia Porque si te Como si dejas más adelante Le pondré el pelo No sé cómo Le cambiaré el color de pelo Le pondré uno un poquillo más claro Y también No se le cambiará Arroba Porque hay un Parece un hipster Yo no soy un hips Se queda así Sí No, bueno No sé qué queda Solicción de energía Como para poder Romper dos o tres piedras Mmm Más o menos Más o menos No para No lo dejó Ninguno Pues bien Vamos a guardar las cosas Esto y esto Vamos a guardarla también Para ir un poquito más Ligero Vale En este día Ya lo vamos a usar en eso En ir y conseguir cuarzo O conseguir alguna cosilla Medio apañada Por lo menos Algo de hierro También podría haber cogido algo de comer Porque hoy en día Porque hoy en día tenemos suficiente Es decir Tenemos los tres tipos de semillas De árbol Así que podríamos hacer barritas energéticas Sí Esto aquí Uy Que sueño No, no tengo sueño Es la murriña Después de la comida Pero bueno Fertilizante básico Que aún nos hace falta Crear Mucho más Pues tenemos las tres Podríamos hacernos esto Oh mierda No vendí Ah mira pues Ya tengo comida Ha dado por culo No vendí O cinco chiribios normal Y una de oro Ya la siguiente cosecha Si guardaré Una normal Una de oro Una de plata Que más adelante Ya os lo explicaré Porque no voy a hacer spoiler Pero nos va a hacer falta De todo Es decir Todo lo que te puedas encontrar En el juego De las tres calidades Y más adelante Creo que te podrían pedir Uno de Uno de De cosas de granja Por así decirlo No frutos Pero la versión Es de De la estrellita Morda Que es iridio Que es caro Os lo digo Es muy caro A todo esto La hecha perdida Noticia donde Poder encontrar No Romeo ha perdido Su hecha preferida Lo que hay que Recuerda haberlo usado Estaba cortando madera Al sur De rancho de Marni El rancho de Marni Está abajo Así que Vamos a intentar pillar Lo que queremos A follaros Este tío es Tomás Fragones Magisimo Vamos a coger El ascensor Cuanto más bajo Más posibilidad De Más posibilidades Taca De que te caiga Ah Será De que te caiga Materiales Y cosas así Bueno también Por cantidades Vamos a ver A ver si por aquí hay Venga Que hijo de Joder Venga ya Ven aquí Bicho inmundo Muere Que te mueras Que te mueres Muere Muere Ahí bien Uno de sabia Bueno Vamos a sacar pico Vamos a sacar la espada No es mal Que pegar No No Gasta nada Que si no Estaría Jodidísimo Vale A la parte Semilla Que millenaria Hostia Lo pegué Que me caga Así Por la coña Le echaré Un objeto Muerte ya Ah vale Mira Es para dársela A Gunther Oh Vale También Las piedras Así más rojas Te pueden soltar A ver Todas las piedras Te pueden soltar De todo Decide De geodas Y cosas normales Y después Mira Justo no ha salido Una mena delante Pero después Hay una cosa Que se llama Multigeodes Vamos a comernos La chiriviadora De que no hace falta Un poquito de energía y vida Bueno Ya que estamos Aprovechados Consigimos la mena de hierro Vale Vamos a romper esto Nada Nos pueden soltar madera En verdad Te pueden soltar De todo Si tuviese que el libro No me da algo Si es de la baba O de las piedras Porque piedra Ahí a punta Para Mira Otra mena Taca Ah Te doy el pico Ah Tengo un pico Ahora si Monstruos No Muere 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 Eh Murió Ah Espera Pero también Hemos matado A los diez ¿No? Eh Joder Tío Nada La haga Me da igual Oh Cuarzo Cuarzo Saca el pico Pica 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 Abigail Tiene que estar En nuestra cama Mierda Ahora yo que tiro Ah si La va Muere Toma Han picado No me Tengo que dejar De hacer chistes De mierda Vale 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 Tenemos el cuarzo Creo que nos interesaba Así que Vamos a intentar Buscar el nivel Diez Duras Decisiones Hay que tomar Ahora Vale Me gustaría Pillar Otro cuarzo Para poder Dárselo A Hunter Pero también Me gustaría Dárselo A Abigail Estoy en una tesitura Porque Darle cosas a Hunter Te da regalos Y esos regalos Suelen ser Cosas útiles Y buenas No we Cuántas llevamos ya Cogía Ocho Pues a mi que tenemos ya Para hacernos el horno Antes de dormir Tengo que mirar Madera Que no nos sirve Y Nada Venga Pues para abajo Cuarzo Toma ya Toma ya Ahí Ahí Hoy follamos Chavales Hoy Se folle Nada Nada De pilinguis No, no, no Con Abigail Dale, dale Bien Pues estoy rodado De monstruos Mira estoy viendo Algo que me interesa Que son las No, que bichos de caja Chavales Nada 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 Y madera Pues nada Viene buscando cobre Y lo ha sacado Así que Venga 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 Uy, estoy demasiado Tocado de salud Como para poder Toma Son las 10 A las 12 Te dice Que ya estás cansado Vamos a sacar esto Mierda 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 Corre Forest Ah Corre No No Joder Es que también Matando bichos Ya lo dije Te pueden dar La salida Por así decirlo Venga Tenemos ya los 20 Que no hacen falta Es decir Vamos sobradísimos Ahora hay más materiales No 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 Joder Venga Ah Venga Ah No Corre Corre Ah Ah Pero yo que te he hecho Pequeño monstruo Asqueroso De Mierda Deja de Ah Dios Al final me encabrono Y te reviento la cabeza Es que Es que empiezas a estar cansado Es que el siguiente nivel Ya es el 10 Que va a ser un desperdicio No puede Mierda Incimo ahora tengo el agotamiento Para no darme cuenta Soy subnormal Mañana hay que regar No se me queden lluvia Porque no mire El panosti Uff La estoy cagando fuertemente Corre 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 Nada Dios mío Me voy a dar los bichitos Ah bueno Si te matan Aparte que te quitas Una parte del dinero Pierdes objetos Y olvidas los niveles Ah que era un bicho Mierda Pues nada Me voy a tener que Me voy a tener que huir Bueno huir huir No pero Se Me voy a tener que pirar Pues nada Un placer haberlo intentado Por si acaso Muere Muere Nada Venga para casa Seguí de la mina Joder Mirad que estábamos Un maldito nivel De que nos diése Una espada normal Creo que era Pero es que también De poder bajar directamente Nivel 10 Que es que Cuanto más niveles baja De verdad Más difíciles son los monstruos Pero Mmm Veré Pero te pueden dar Más materiales Y mejores Es decir No solo cobre Te pueden dar geodas Multigeodas Que son mejores Puedes encontrarte Muchísimas más piedras Muchísimas más Muchísimas más piedras Ya por cantidad Muchísimas más madera Por lo que digo Podríamos hacer El Bueno casi 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 Como con 25 piedras Vamos a bordar esto 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 Y esto Bueno esto no Eh Venga Esto tampoco Aunque nos haría falta Bien Tenemos ya 35 Bueno Vamos a guardar Todo Excepto Mañana lo colocamos Y demás Porque si no Esto va a ser muerte Bien Ah venga A dormir Ok Pues aún nos quedaría Eh No os lo he dicho En este capítulo Pero He estado pintando Me ha apoyado en la mesa Y como he sudado un poco Se me ha soltado Parte de la pintura Que tenía en el brazo En la mesa Me cago en la Bueno Hoy está lloviendo En nuestro día de suerte Chaval En nuestro día de suerte Bueno Bueno Igual mañana Celerón al festival Del huevo En la plaza Deberías venir Entre las 9 De la mañana Y las 2 de la tarde Si querés participar Solo Eh No querrás perderte La búsqueda anual De huevos Vale No me perderé Los huevos Ok Pues El horno El horno Vamos a poner aquí Vamos a coger Carbón Que tenemos Si Pues Si no cogemos Material A fundir Mal Eh vale Pues le damos Y se pone Ok Eh Ahora Podríamos aprovechar Pescar Y venderlo Ay mira Que hay Chiripi Vale Vale Venga Voy a dar carbón Voy a dar piedra ¿He completado dos misiones ¿Una o qué? Es decir Diario Actualizado Pero no me dice nada Si es que no creo que se vea Bueno si mira Se ve Se ve un poquito Esto blanco Y creo que He estado pintando unos muebles Y Acabo de puto pringar Toda la mesa Bueno No la he pringado En sí Pero Si la he manchado Con motitas Vale Eh Son las 8 Ah Ah Hoy es Viernes Estoy pensando Para Se va a pedir Hablar con nadie Y darle su regalo Si Tenemos Tenemos que conseguir A waifu Si no hay waifu No No soy feliz No está Creo que podemos volver con Gunther Porque era 24 horas La La biblioteca A mi una cosa que no me mola Por un lado de esto Es que te obligan siempre A tener que Irte a dormir Antes de las 2 Entonces Vale Gunther Donar al museo Hoy tengo dos cositas Para ti O tres ¿Verdad? Nueva recompensa Un cuarzo Oh no Che chavales Estamos ya ahí Un falla Pues a ver Hablar con nosotros Recojo recompensa Mira nos dan Semillas de coliflor Plantas en primavera Estarán 12 días En producir Una gran coliflor Semillas milenarias Receta Hostia Y Semillas milenarias Hostia Pero es que no te dicen Lo que No No sabes para cuando son No hay que todo Esto dice Mira en primavera Va También Que he hecho gracia Efi Hoy en Semillas Las semillas milenarias Ay ¿Cómo podemos hacer un pack De semillas milenarias Con una semilla milenarias Cáspitas Eso es nuevo Really nigga Bueno igual Vamos a buscar a Abigail Abigail Vengo con una piedra extraña Que voy a sacar del colon De un monstruo Aquí Aparte viejo Abigail Sal de tu cuarto Hija de puta Necesito llevarte mejor Que una Abigail Para poder follártela En su cuarto Creo que no No era eso Pues Es que tenemos muy poca energía Como para irnos a la Como para irnos a la mina Necesitaríamos Eh Comida No tenemos comida Si tenemos la chiribía No tenemos la chiribía Y no merece la pena Joder Es que la chiribía No la vamos a comer Vamos a guardar la semillita El lingote Eh Espera Espera Se me ha olvidado el carro Vale Pues de mientras Vamos a botar los árboles Sin hacha no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Dónde está Hacha? Ah Vamos a quitar este Tac Ahí Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Son las 11 A las A las 12 Dentro de un momentillo Vamos a ir a buscar a Abigail No hay espacio Vale Ok Tenemos ya Dos lingotes Pensando Tenemos los dos lingotes No es que tenemos que seguir Pelando árboles Voy a decir Tengo que seguir cortando árboles Porque nos hace falta Más resina Pero mucha más Porque ahora con esta Hacemos Luego nos hace falta Venga Corta Bien Necesitamos hacer más fertilizantes Porque en otoño Voy a cultivar un montón de Lo iré este año Es que de verdad No tener la mochila Es dolor En serio Voy a plantar Trigo Y con el trigo Vamos a conseguir Hacer cosas Buenas Cuidado por días Después de haber comido Porque quiero tenerlo El capítulo lo antes posible Yo la vi que ahí No me veo Tiene que estar Salido O ya Salido La vi que ahí Quieres La tengo como una piedra Toma Hola ¿Cómo se veis? Que bono Que la tripa Tiene una Tiene una pinta Delicioso Cuando pasó La primera vez Dije Bueno Esto Hace poco Que añadieron La traducción Entonces Algo normal Pero ¿Y si Abigail Eh Joder No sé cómo decirlo Pero se llama Geofagia Y es que te gusta Comer piedra Y tierra Eh El valle parece Más interesante Cuando llueve ¿No crees? ¿Quieres Pene? No te vayas Quiero darte mi pene Nada No puedo hablar con ella Y se queda Esto en verdad Tiene que ser perturbador Si te acerques El tierra De una piedra Toma Eh ¿Quieres Pene? Pero así Vale Es que suficiente energía No tenemos para ir a la mina Ni para limpiar Así que Voy a mirar un momentillo Si por aquí hay gusanos Vamos a ir donde El rancho de Marni Aquí no hay gusanos A ver Los pompas estas No sé qué leches son Pero vamos Eh Vale No hay gusanos No hay gusanos Ok Vamos a ir al rancho de Marni El rancho de Marni Está abajo Que es ahí donde te vendían La Eleno y demás creo Tenemos que hacernos un caminito ya Porque esto es A cojorar Tío Venga va Por aquí Me abrió un caminazo Eh Dios mío Ni la búsqueda del tesoro Da tantas vueltas Vale Venga A ver Por aquí Por aquí Por aquí Este es el rancho de Marni No hay mapa El rancho de Marni Al sur del rancho de Marni A ver 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 Si Norte Sur Es decir Tiene que estar en la parte de abajo Porque después está el este Y el oeste Si Voy a ir mirando por aquí abajo Que es lo más al sur que tengo ahora mismo Y esto Si Es como que Se puede pasar Pero a ver No Porque falta algo Hay mi rodilla Hostia Una casa abandonada Ah Puedo Puedo investigar Puedo 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 No me Puedo Puedo Me habría dado cuenta Pues nada Ahí no Aquí tampoco No mira Ya que hay Como no Cuanto 20 horas 20 horas Ah Que putada Es decir Búscame no se que Lo he perdido Por ahí Pues nada O sea Tú lo pierdes Yo intento ¿Eh? ¿Qué? ¿Cebollas? Cebollas Por la cara Chaval No entiendo Por qué No voy a comerme El puerro Está cerrado No El narciso Te quita la energía Joder ¿Dónde está Ezi? Eh La encontré La encontré La encontré La encontré Ah Aprovechame Oh Bué Si me voy a liar Con Abigail Hoy no va a ser Después de haberme comido Un pedazo de cebolla Dorado Dios mío Seguro que Robin Se le va a recuperar Su hacha perdida Robin es la que tiene La carpintería De arriba Y son las 5 Y creo que Robin Y creo que Robin Cerraba temprano Así que no sabría Dios es que estoy viendo Como he desgraciado A ver La mesa De arreglo Quedándole con un pulito al costo Pero Uy Que la mancha de pintura Merece la pena Por vosotros Pues Vamos a ir Es que cerraba eso A las 4 o a las 6 No me acuerdo Granja de 404 Entonces viniendo De por aquí arriba Esta es la carpintería De Robin Que cierra A las 5 Pues mañana es sábado Vamos a verla Que no hay que pedazo De hacha tiene ¿No? Y no es usable Que putada Pues a lo mejor Como es de un personaje Que tiene una carpintería Pues tenía Era como súper mejorada Pues no Podría reventar a alguien Este podría Robin Que estoy pensando Y a lo mejor había Como no me chiquiéssemos Sin darnos cuenta En plan Que el otro Yo te la borriñe Encima No hay igual Joder Pues ahora sí Pues no Por Dios Y cuando toque el invierno Y haga falta Eno De ahí vamos a sacar Una cantidad De ingeste Vale Pues vamos a pasar el día Son las 7 Que ya no vamos a dar Regalaviain Ah hostia Es verdad Hay un bug Por así decirlo Que si tienes algo Que sea en plan Que está así Que la mano levantaba No funciona Pero Con la mano lo va a hacer así Pues Media hora Está bien Vamos a dejarlo aquí En el siguiente vídeo Lo llevamos El hacha de Robin Le hacemos otra vez a Robin Que habrá que ir A la mina señores Habrá que ir Sí bueno De verdad Muchísimas gracias Ya sabéis que vais a dejar Vuestro like Entonces Hostia En serio Bueno Muchísimas gracias Por apoyarme Es decir Por apoyar la serie Que veo que me está gustando A mí me ha estado encantando Porque El juego es muy adictivo Y como ya he estado Enganchado Puedo Puedo hacer útil Mi adicción al juego En verdad Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente capítulo Que va a ser Lo antes posible En menos de tres días Partiendo de este Y os digo ya Que se ha confirmado Que va a ser por las mañanas Cuando suba los capítulos No sé de que tenga cosas que hacer Si no Por las mañanas Vuestro capítulo Cada dos días Más o menos Uno Todo depende Así que bueno Muchísimas gracias Sí Adiós Espérate Vamos a Vamos a dormirnos primero ¿No? Sí Por si acaso Guardando Tu progreso se ha guardado No nos han dado nada Vale Pues Ahora sí Muchísimas gracias Sí Adiós Adiós